Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 20 de mayo, San Bernardino de Siena, retornamos otra vez al tiempo ordinario, tiempo de escucha de la Palabra, tiempo de sentir a Dios en las cosas pequeñas y sencillas. Y nos acompaña San Marcos en estos primeros días. Escuchemos, pues, el capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y ayuno. Palabra del Señor. Hemos dejado atrás los días grandes de fiestas de Pascua y retomamos el tiempo ordinario, tiempo de armonía, tiempo de trabajo. Y encontramos a San Marcos que viene a cuestionar nuestra solidez en la fe. Los discípulos han visto cómo Jesús ha realizado muchos milagros, tantas veces que ahora intentan ellos también realizarlo, pero se encuentran con el fracaso inexplicable, pues han realizado las mismas acciones que otras veces Él ha puesto. La recliminación de Jesús se dirige tanto a sus discípulos como a la muchedumbre por la falta de fe. Quizás ellos argumentarían que tenían suficiente fe, pero es que la fe no es una bandera para exhibirla como una victoria, sino más bien parecería una vela encendida que se lleva en la mano en medio de la lluvia y del viento. La fe es semilla sembrada en la oscuridad y germinada en el anonimato, pero capaz de sostenerse en las más graves dificultades. Los discípulos no pueden completar el milagro por falta de fe. La multitud desilusionada, los padres adoloridos y el muchacho sometido a la enfermedad son testigos del fracaso. Cristo reclama gente incrédula. La falta de fe ha ocasionado el fracaso. En este año de la fe me quedo pensando si muchas de nuestras empresas no han fracasado por la falta de una fe verdadera y todo lo que ella implica. Porque Jesús no solamente dice que es incredulidad, sino también responde a los discípulos que es falta de ayuno y oración. La fe no es sólo decir creo, es comprometer la vida en oración, en entrega, en servicio y todo confiados y puestos en las manos providentes de nuestro Padre Dios. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.